Música Nosotros anoche estuvimos aquí a la hora del siniestro, estuvimos aquí acompañando a las familias nos dimos a la tarea precisamente de investigar de que manera podíamos atenderlos a las 13 familias que fueron siniestradas en sus 11 viviendas y bueno la realidad es que ellos no requerían en ese momento ser albergados nosotros pusimos a disposición los dos albergues que tenemos para poder llevárnoslos y que pasaran los días que fueran necesarios perfectamente protegidos y alimentados, proporcionándoles los servicios básicos, elementales para que ellos no tuvieran que pasar por ninguna necesidad en el proceso de que se recuperan sus casas o ver cómo se les puede proporcionar apoyo para que ellos puedan levantar sus viviendas sin embargo no fue necesario llevárnoslos porque todos tenían algún familiar con quien trasladarse entonces no nos los llevamos pero si les dejamos apoyo alimentario, les dejamos cobijas porque perdieron absolutamente todo, se quedaron sin nada entonces nosotros estamos preparados para apoyarlos en lo elemental si con muchísimo gusto estamos listos para brindarles el apoyo que necesiten Pero el apoyo en general a la ciudadanía, en caso de que se puedan registrar más tipos de hechos como estos ¿el DIF tiene la capacidad para poder ayudar? Bueno, tenemos la capacidad para apoyarlos en lo inmediato, en la cuestión ya de vivienda y demás son otras instancias a las que les corresponde brindarles el apoyo pero en lo inmediato, en ayudarlos, resguardarlos, alimentarlos, por supuesto que sí tenemos la capacidad ¿Hacen ustedes algún tipo de recorrido de manera, no sé, semanal o quincenal para ver la situación en la que viven muchas gentes que finalmente tienen que hacer sus viviendas de madera o con poco material para poder vivir? Bueno, hemos empezado a hacer ya nosotros recorridos en la zona SAP que están delimitadas por Coneval precisamente para tener una visión clara sobre dónde debemos enfocar mayormente el apoyo mire, hay un .08% de personas que están en extrema pobreza en Durango bueno, eso fue hasta el censo pasado, .08% a quien estábamos precisamente enfocando las baterías sobre todo en el programa alimentario porque ellos, la carencia mayor que tienen es alimentario a eso nos estábamos enfocando sin embargo, esta circunstancia por la que estamos viviendo obviamente nos va a tener que hacer reorientar el trabajo y darle un giro para poder llegar a todas las personas que vamos a quedar o van a quedar en grado de vulnerabilidad En este estudio que nos platica, ¿qué zonas fueron las que se encuentran de mayor arraigo problemática? Ahorita estamos atendiendo el PIL estamos haciendo un estudio en el parque industrial ladrillero precisamente porque está fuera de la mancha urbana y porque está aislado entonces necesitamos saber ahí, en las condiciones en las que viven en el PIL qué apoyos necesitan y qué servicios necesitamos incrementar ya tengo yo el resultado, estoy analizándolo para ver qué tantas acciones tenemos que implementar en el PIL por lo pronto en el PIL ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!